A mí me gusta eso, eso me gusta A mí me gusta mucho, lo quiero para mí, oye A mí me gusta eso, eso me gusta A mí me gusta mucho, lo quiero para mí, oye A mí me gusta eso, eso me gusta a mí A mí me gusta eso, eso me gusta Tú sabes, me gusta el sexo La movilidad no le corro Lo soñaba desde morro Ahora estoy fumando un porro Con el poncho y con deorro A mí me gusta eso, eso me gusta A mí me gusta mucho, lo quiero para mí, oye A mí me gusta eso, eso me gusta A mí me gusta mucho, lo quiero para mí, oye A mí me gusta eso, eso me gusta a mí A mí me gusta eso, eso me gusta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.